Rezamos por los que fueron más devotos de San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la inmaturada concepción de la Virgen María sea nuestra salvación y protección. San Antonio Pachinsky, ruega por nosotros. En el Evangelio de Mateo leemos, al despertar José hizo lo que la Anja del Señor me había ordenado. San José llegó a María a su casa, y sin que hubiera ni hecho vida en común, ella dio a los judíos, y él le puso el nombre de Jesús. San José supo cuidar a Jesús, y hoy nos quiere cuidar a nosotros. Seamos devotos de tan gran protector. Señor Padre, nos unimos en oración con un Padre nuestro, y es a la María, sin lluvia gloria, por estas benditas almas del purgatorio, por Cristo y la Iglesia, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. María, estrella del mar, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.